Chicos, amigas, amigos, lo prometido es deuda. Tenemos invitados súper especiales aquí en el programa. Se trata de la Fundación Luz. ¿Quiénes son ellos? Son un grupo de personas, de hombres, mujeres, que lamentablemente tienen una discapacidad. Son invidentes, pero gracias a Dios, y como siempre decimos, Dios quita, pero Dios da también, han desarrollado habilidades especiales para, digamos, insertarse en el mundo laboral nuevamente y servir así a todos. Oye, nos acompaña Sebastián Pérez, él es director de Red de Amigos, Fundación Luz. Bienvenido, Sebastián, el micrófono es todo suyo. Hola. ¿Cómo está? Bien, Reggio. Oye. Fascinado está con ustedes. Ah, sí, fascinado. ¿Qué tan fascinado? Un hombre entre cuatro mujeres espectaculares. Así es. Bueno, vamos a conversar con usted, vamos a conversar con los chicos también, por supuesto, que vienen a dar sus masajes aquí para nosotros aprender junto con ellos, y usted, por supuesto, se beneficia en casa. Pero antes, conozcamos un poco más en la siguiente nota. ¿Sabía usted que en Chile existen alrededor de 300.000 personas con discapacidad visual? De ellos, un cuarto son totalmente novidantes. Quizás no tienen la capacidad de ver, pero sí la habilidad de sacar tensiones. Así es, las personas ciegas desarrollan muy bien su sentido del tacto y pueden ser un gran aliado a la hora de querer un rico masaje. Es por eso que Fundación Luz creó el proyecto Masen, un centro de relajación atendido por masoterapeutas novidantes, quienes hicieron un curso de especialización y hoy día se dedican a atender a los diferentes clientes que llegan al lugar. En el año 2004, en marzo de 2004, ahí participé en varios cursos que ofrecían en ese momento la Escuela de Ciegos. Y ahí opté por la masoterapia. Habían otras opciones, pero a mí personalmente me gusta todo lo que tiene que ver con el, no tanto solo con el masaje, sino con el acercamiento a las personas. Me gusta mucho ese tema. Bueno, y fue así que comencé una capacitación en la Escuela de Ciegos y después de la capacitación comenzó como a abrir un panorama para nosotros. Sin duda para los no videntes, esta también es una opción para poder desarrollarse, incorporarse a la sociedad y ganar más independencia. Independencia en varios aspectos, o sea, ya el solo hecho de salir de la casa sola y enfrentarnos como a una selva de, digamos, de conflictos y problemas, también en el sentido monetario, porque hace que nosotros tengamos como una economía, digamos, un aporte para la familia, para nosotros mismos, es muy significativo, porque me ha hecho sentir valorada en muchos aspectos. O sea, creo que existe la rehabilitación muchas veces, pero como propiamente tal, como que alguien acepte, digamos, los inconvenientes de las personas es más difícil, porque vivimos en un mundo muy competitivo. Y ese fue como algo súper importante para nosotros, porque aquí pudimos demostrar bajo nuestras cadencias, digamos, poder demostrarnos a nosotros mismos, a nuestra familia y al mundo, que nosotros podemos hacer cosas tan importantes como hace todo el mundo. O sea, yo viví encerrada mucho tiempo dentro de mi casa con mi discapacidad, pensando que no podía ser más allá de lo que estaba haciendo en la casa. Y entrar a la escuela del ciego, o sea, digamos, instada por amigos, y sobre todo por mi familia, me abrió un campo de muchas cosas. El hecho de conocer personas como yo fue súper importante para mí, de relacionarme con ellos y también de potenciar en mí habilidades que yo misma era capaz de solventar en muchas ocasiones de mi vida. A estas alturas del año, cuando quedan solo 164 días para que se termine este 2011, sin duda no hay nada mejor que disfrutar de un rico masaje, para liberar tensiones y relajarse un poco. Aquí estamos, un aplauso súper interesante y con el mismo aplauso recibimos, por supuesto, a Cristian y a Leslie, que nos acompañan en nuestro programa, le damos la bienvenida también. Ellos son dos chicos jóvenes también, individentes, que han logrado desarrollar, como decíamos anteriormente, esta capacidad de potenciar sus otros sentidos y eso es súper interesante. María Luisa Mayor, nuestra compañera también de labores, está aquí tendida en la cama y dispuesta, lista, para recibir un súper masaje terapéutico. Pero antes queríamos conversar un poquitito de la Fundación Sebastián. ¿Cómo surgió esta idea de, digamos, reunir a personas discapacitadas y hacerlas potenciar otro recurso, digamos? Bueno, en Fundación Luz existimos de partida del año 24, una de las fundaciones más antiguas del país, y nuestro objetivo es educar, capacitar e insertar laboralmente a personas ciegas o de baja visión. Entonces, en esta acción, era muy importante establecer una línea de trabajo para las personas que egresaban de nuestros programas de capacitación. Ya. Y en este sentido desarrollamos un proyecto, que son unos spas de masaje. ¡Guau! ¡Buenísimo! ¡Rico! Son espectaculares. Realmente son unos spas de altísimo nivel. Nuestra competencia son los spas de más alto nivel, como los hoteles más pitucos, etc. ¡Mira, qué maravilla! Y para eso, entonces, entrenamos a estos chiquillos en los spas masajes y sentidos. ¡Perfecto! Masajes y sentidos. Cristian, te invitamos a que te apoderes de... La chiquilla que está en la casa, te quiere ver, ¿eh? Así que tú manda un besito, un saludo. ¿Quién me tiene el micrófono? Yo lo voy a ubicar. Ahí está la sillita. Esa es su pompa por aquí, mire. Esta es su pompa, esta es la silla. Perfecto. No quiero toquetearlo, así que... Y hasta tuyo, hasta los pies de María Luisa, mira. Ya, lo tengo. Ahí está, yo te lo tengo. Vamos a ver. Pero consideremos que este no es el ambiente que ustedes conocen donde trabajan, entonces no se toman. No quiero hacer falta de respeto, pero por donde el... Aquí hay un honorcito rico, ahí está la patita de María Luisa. Oye, nos gustaría que Cristian, a medida que va, digamos, apoderándose de los pies de María Luisa, Cristian, nos vayas contando ¿Cómo comenzaste tú en este tema de convertirte en un mazo o mesoterapeuta? Mazoterapeuta. Mazoterapeuta. Bueno, yo comencé con el tema... Bueno, yo tuve un accidente. Ya. Ya, me cambió la vida, pero se me abrió esta puerta. ¿Hace cuánto tiempo atrás? Hace tres años. Entonces se me abrió la puerta para poder trabajar y desempeñarme en un oficio, que es la mazoterapia. Ajá. Entonces, la clase de la fundación, yo entré a trabajar acá y, bueno, ya trabajando, uno se siente útil a la sociedad y también la gente bien, porque uno da un beneficio y la gente, obviamente, también se siente mucho mejor. Obvio, por supuesto. Me imagino, Cristian, cuando tuviste este accidente, tú pensaste que como que se acababa tu vida laboral de por día. Mientras partamos, Cristian, haciendo el masaje a nuestro supermodelo. Yo quiero que me explique, porque yo soy bien mala para hacer masajes. ¿Qué tiene ahí en la manito? Mira, nosotros, la verdad que yo traje esto porque acá yo tengo mi equipo de trabajo que es un mesoncito, pero como no hay eso actualmente, yo traje como una especie de mamadera en el cual yo aquí tengo un aceite. Ajá. ¿Ya? Entonces, es para trabajar mucho mejor, más cómodo, en este caso aquí en la televisión. Pero nosotros tenemos allá un mesón, tenemos aceite especializado en todos estos temas. Muy bien. Ya, pero ahora vamos a trabajar con esta mamadera. ¿Es que me lo pasa? Ah, lo guardo. Como dicen, jueguen nomás. Claro. Ay, qué lindo. Entonces, primero conectamos la conexión. También estamos iniciados en un break, entonces aplicamos un poco de break. ¡Gracias!